estructuras enteras pero a una escala un poco reducida en nuestros laboratorios y nos hace falta todavía un poco, yo diría, y el profesor Esteban puede preguntarme acerca de eso después, pero yo diría que todavía algunos aspectos probabilísticos de la modelación necesitan mucho trabajo. Y voy a saltar ahora al tema de conexiones y muchos de ustedes saben que a raíz del terremoto de Northridge en 1994 en los Estados Unidos ha surgido un problema muy grande con las conexiones soldadas en acero. Lo que están viendo acá son las pruebas originales, son una fotografía y los resultados de las pruebas originales hechas por el profesor Popov en los años 60, hechas con vigas con un peralte de 24 pulgadas, alrededor de 600 milímetros y básicamente con un peso bastante reducido y con patines bastante ligeros, comparado con lo que estamos haciendo hoy. Y como sabemos, desafortunadamente después del terremoto de Northridge encontramos que muchísimas de esas conexiones habían fallado. Y a raíz de eso se estableció el programa SAC, se han hecho alrededor de 300 pruebas a gran escala en este tipo de conexiones y se ha encontrado que es muy fácil siguiendo las pautas que existían en nuestros códigos o normativas hasta 1990 necesarias para llevar a la afluencia de la vida. Y entonces lo que hemos concluido es que los resultados a menudo han sido extrapolados sin consideración de los materiales y de las propiedades de los materiales que se están usando. También que el detallado es tolave, sobre todo en estas áreas acá, y que en la evaluación de la resistencia de estructuras existentes es algo en que tenemos que trabajar todavía mucho más. Y si entonces aceptamos que el diseño de conexiones es clave para alcanzar un cierto nivel de desempeño, la pregunta surge ¿cómo podemos satisfacer esos requerimientos? Hasta hoy las normas o códigos generalmente se concentran en el diseño de los miembros y dicen muy poco acerca de las conexiones. Sí dan ciertos valores, pero nunca dicen cómo diseñar una conexión. Y entonces surge la pregunta si estas normativas son adecuadas. Pero para mí el hecho más importante, dado que yo vengo de una tradición en que es todo hacer una prueba detrás de la otra y tratar de ver desde el punto de vista experimental cuáles son los modos de Fargo, la pregunta surge de este punto, dado de que hemos mejorado muchísimo nuestras herramientas analíticas, ¿es posible hacer ahora mejor uso de esas herramientas? Y voy a tratar de utilizar estas preguntas en el desarrollo de un nuevo tipo de conexiones para edificios con columnas compuestas. Hay muchos de esos edificios aquí en México, hay muchos de ellos hechos por el ingeniero Martínez Romero. Y como dije al principio, este es el tipo de conexiones que yo quiero trabajar. Y esto es, hasta un cierto punto, un ejercicio académico y entonces yo traté de hacerlo lo más difícil posible. Y entonces voy a tratar de hacer esto para conexiones que no son rígidas, lo que llamamos en los Estados Unidos Partially Restrained, o parcialmente rígidas y sin resistencia, lo que llaman, esto no está bien traducido, resistencia completa, sino en situaciones en que la fluencia ocurre en la conexión misma y no en la vida. Y qué hacer si existen nuevos materiales. Y entonces, como había dicho, esa es la pregunta que yo quería responder. Y entonces voy a comenzar aquí con cinco que yo llamo complicaciones. La primera es que yo quiero usar columnas compuestas, eso no se ha usado en los Estados Unidos, y hay muy, muy pocas pruebas de este tipo de conexiones. Hay muchísimas ventajas, no voy a leer todas mis diapositivas acá. Hay muchísimas ventajas yo creo en usar este tipo de columna. Como decía anteriormente, lo que quiero es un comportamiento que llamamos Partially Restrained, en que la conexión tiene muchos diferentes componentes que contribuyen a la deformación. Puede haber deformación en la viga, puede haber deformación aquí en el panel de cortante en la columna, puede haber deslizamiento en los pernos acá, puede haber fluencia de estas placas en las cuales se hacen las conexiones. Y en el caso de esto de lo que llamamos secciones T, también la deformación por flexión de la sección T contribuye. Y entonces tenemos muchísimos mecanismos que pueden, en una cierta secuencia, contribuir a la utilidad del sistema. Pero las conexiones PR no son consideradas en este momento como utilizables en zonas de alta significidad. La otra cuestión es que como yo estoy en una universidad, lo que nos interesa a nosotros es no hacer las conexiones de ayer, sino las conexiones del futuro. Y entonces llevo varios años trabajando con un tipo de materiales que son aliaciones alrededor del 50% de níquel y titano. Se llaman en los Estados Unidos Shape Memory Alloys o materiales con memoria. Estos materiales son muy usados, todos aquellos que llevamos gajas o lentes, generalmente tenemos ese material, es lo que nos ayuda a sobrevivir cuando nos sentamos encima de los anteojos. Todos aquellos que han llevado frenillos, llevan eso. Y aquellos, si hay alguien que ha tenido un, no sé cómo se dice, un bypass en el corazón, este material, lo que ustedes ven aquí es lo que se llama un estén en ciencias médicas. Esto es parte de un cablecito muy, muy pequeño, que es introducido a través de las venas y con un pequeño pulso de electricidad se abre y crea esta revesita acá y eso es lo que le abren las arterias y las venas que están cerradas. Este es un material con memoria y esto se ha utilizado mucho en ciencias médicas, pero nunca jamás en ingeniería civil y eso es lo que me interesaba hacer. Además, me interesan cargas sísmicas muy altas y todo esto va en un contexto mucho más amplio. No solo eso, sino es el contexto de los desafíos de infraestructura hoy en día, en que hay grandes aumentos de la población urbana, eso es obviamente claro para todos ustedes que viven en la Ciudad de México. Hay muchos nuevos sistemas a gran escala y edificios altos y cada vez que ocurre una catástrofe natural, vemos que los daños y las pérdidas son a veces catastróficas. Y todo esto, quiero decirlo, fue escrito mucho antes de lo que vimos en Haití. Y entonces lo que a nosotros nos interesa es, como decía anteriormente, dar algunos enfoques innovadores a eso. Y entonces la conexión que yo voy a usar acá, como ejemplo, es una conexión bastante simple, una viga de acero, una columna rellena, una conexión a placa tope, que es muy conocida, y con barras de acero, no pernos aquí, sino barras de acero que pasan a través de toda la columna y están ancladas en la parte anterior. Y barras de acero y barras con sistema de memoria. Y entonces, lo que yo llamo la metodología de diseño que se podría utilizar aquí para este tipo de conexiones, comienza con un estudio muy detallado de qué es lo que se sabe acerca de estos materiales y de este tipo de conexiones. Voy a pasar a través de estas diapositivas muy rápidamente. Gracias.